La pasión por las motocicletas no tiene límites y este es el lugar para vivirla a tope. Sea cual sea tu estilo, aquí encontrarás desafíos y oponentes nuevos a los que batir. Correrás en los circuitos más famosos del mundo con paisajes impresionantes. Cada motocicleta te dará una sensación diferente y cada carrera te acercará a tus metas. Tu viaje acaba de comenzar. Esto es la Gira Mundial. La Gira Mundial Muchos ven la carrera como un camino, un medio para alcanzar un objetivo. Estas motocicletas son para experimentar la carretera. Son animales urbanos que te obligan a respirar el asfalto, trazada tras trazada, curva tras curva. En los eventos de estilo urbano encontrarás las motocicletas perfectas para iniciar tu viaje en el mundo de Ride 2. Para nosotros no se puede medir el valor de una motocicleta, pero los puntos de rendimiento te ayudarán a comprender su potencial. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Los ingenieros las han convertido en animales de competición y solo un verdadero piloto puede llevarlas al límite. Si buscas retarte tanto a ti mismo como al reloj, descubrirás que los eventos de competición profesional son la prueba perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!